Que no les gustó el que se haya invitado al presidente de Cuba, pues no tienen razón, porque nosotros tenemos muy buena relación con el gobierno de Cuba, como tenemos buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, invitamos al presidente Díaz-Canel a la celebración del desfile del 16 de septiembre y ahí hablamos de que nosotros queremos que se levante el bloqueo a Cuba. Se trata de que no se permita lo que consideramos es una injusticia, porque ningún pueblo tiene derecho a bloquear o a someter a otro pueblo. En cambio, con el presidente Biden respecto a Cuba, usted lo ha solicitado y dice que ya es tiempo. ¿Cómo ve este panorama? Yo lo veo con optimismo, porque tenemos que buscar la unidad de todos los pueblos de América. No se puede seguir sosteniendo que América para los americanos, pensando que América nada más es Estados Unidos. América es para todas y todos los americanos. Entonces, ya se debe de hacer a un lado esa política de dos siglos, de hegemonía, de dominación, hacia los pueblos de América Latina y del Caribe. No puede una nación intervenir en las decisiones de otros pueblos. Tiene que haber respeto. Tiene que garantizarse el principio de la no intervención y de la autodeterminación de los pueblos. Y tenemos que unirnos, así como lo lograron los europeos. Primero con la comunidad de Europa y luego con la Unión Europea. Y como lo están haciendo en Asia, que es otra región. Lo tenemos que hacer nosotros, en América. Una región económica, comercial, a partir del respeto a nuestras soberanías. Y se puede.